Estamos con el Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez. Señor Procurador, muy buenas tardes. ¿Cómo les fue en la toma de posesión del Papa? Sí, muy buenas tardes, mi querido Jorge Marius Bergoglio. Muchas gracias, Valencia. Le cuento que después de asistir a la posesión del Papa y besarle la mano, me siento como levitando, me siento como en las nubes. Debe ser también porque ya estoy en el avión rumbo a Colombia. Pero es en serio, Jorge Marius, la ceremonia de posesión del Papa estuvo maravillosa, casi tan sublime como mis dos ceremonias de posesión como Procurador en el Congreso. La única diferencia es que al Papa lo persiguen para que reparta bendiciones, y a mí en cambio me persiguen para que reparta puestos. Así es que regreso a Colombia con mis baterías espirituales recargadas, Jorge Marius Bergoglio. De verdad que estoy extasiado. Es que para un católico como yo, asistir a la posesión del Papa es como para Nicolás Serna asistir a un concierto de Madonna. Como para Norbey Quevedo asistir a un partido de millonarios. Sí. Como para Manuelito Salazar asistir a una corrida de los enanitos toreros. ¿Y sabe qué fue lo que más me gustó de la posesión del Papa, Jorge Marius? ¿Qué cosa? Me encantó su mensaje sobre los pobres, especialmente cuando dijo que el poder del Papa es al servicio de los pobres. Por eso voy a llegar a Colombia a seguir defendiendo a los pobres. A los pobres magistrados que se pensionan con escasos 25 millones de pesos mensuales, y aún así hay quienes les quieren rebajar la pensión. Buenascer a Jorge Marius, que Dios los bendiga y los agarre confesados. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Un abrazo.